Dice que tenemos un Mitsubishi Motor Sport V6 El cual, bueno tenemos inconveniente que el vehículo se quedó apagado Al revisarle y también recordando porque es un cliente La bomba de combustible siempre permanecía encendida Debido a este pequeño trabajo que le habían realizado con anterioridad Vamos a pegar una pequeña chequeada Y más que nada vamos a hablar de cuál es el módulo que le activa en sí a la bomba de combustible Ya que aquí pasa algo interesante considerando el año y considerando que en Chevrolet Por lo general no trabaja de esa manera Este es el relé el que va a ser directamente para la alimentación de la bomba de combustible Por los terminales de acá del costado Que quiero que observen va a ser un negro con raya blanca Y el cable de color negro va a ser una masa Aquí vamos a tener un positivo el cual va a activar al relé y va a permitir un flujo de corriente Desde este cable negro con raya blanca directamente va a parar a este soque de acá El cual se encontraba ya desconectado con anterioridad Y se había realizado un pequeño trabajo ¿Por qué hago este video? ¿O cuál es el motivo? Este cable delgado de aquí de todos los cinco conectores Es una comunicación que posee directamente con la computadora de motor La que tenemos en esta parte de aquí Y por medio de eso vamos a hacer funcionar este modulito de aquí El cual va a permitir tanto el paso de negativo como también el paso de positivo Por ejemplo A mejor dicho Aquí tenemos el cable de color azul El cual viene original Aquí vamos a tener unos 12 voltios El cual va a llegar y va a alimentar al módulo Y en esta parte de aquí En estos dos cables negros Vamos a tener que puentearlo Y aquí en esta parte interna se puente a las masas que va directamente hacia la bobina El cable negro con color digamos con raya azul Es el cable de masa Y este cable de aquí El cable negro con raya blanca es el positivo de la bomba Así que en estos dos pines vamos a medir una resistencia o la resistencia como tal de la bomba Y lo vamos a poder determinar si es que las conexiones de la bomba se encuentran bien Y más que nada si es que la bomba de combustible está en buenas condiciones Gracias 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 Gracias